Hoy te vi En tu vida no hay cosa más linda que tener a un hombre rendido a tus pies Como si el mundo fuera tuyo y todo el poder, de que te sirve ese hermoso color de piel Si a la deriva de los años que vas a hacer, si todo el mundo ya conoce que tu eres cruel Entiendo que te enamoraste, que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rencor en tu alma de aquella persona que cambió tu destino Que no te conmueves por nada, por eso te ensañas haciendo lo mismo Pareces la misma novela con otro guión, con escenarios diferentes y el mismo actor Pues parece que no te sirvió la lección, la moraleja de esta fábula del amor Oye nena, y te voy a amar mucho más mamacita Los ocho de Colombia Mamacita Oh, tan bella, tan bella mamita Pa' donde se fue tu ternura de ayer Donde quedó, no lo puedo entender Pa' donde se fue tu ternura de ayer Donde quedó, no lo puedo entender Una piel de león, es lo que tienes tú Una mala impresión, es lo que te quedó Pa' donde se fue tu ternura de ayer Donde quedó, no lo puedo entender Una piel de león, es lo que tienes tú Una mala impresión, es lo que te quedó Vengiendo tú, tú que eres tan bella Dolor y rincón, es lo que tienes nena Ósalo mamita Bonito así Mamita ¿Por qué me olvidaste mamita? No me olvidaste mamita ¿Por qué me olvidaste mamita? No me olvidaste mamita Y, por qué me olvidaste mamita No me olvidaste mamita Gracias por ver el video.